Ja, no te dije ya que yo iba creciendo, aprieta porque voy pa' encima Yo te tengo en salsa, yo te tengo en salsa, yo te tengo en salsa Mamita linda, yo te tengo en salsa, yo te tengo en salsa Yo te tengo en salsa, yo te tengo en salsa Mamita linda, yo te tengo en salsa Oye muchachita, tú me tienes loco, te tengo en salsa, que buena tú estás Cuando lo meneas, aumenta mis ansias, firma mi sentencia, me vas a matar Eres el ingrediente que en mi mente siempre está presente Tu forma de caminar me calcome la mente No me interesa lo que piense la gente Me das una oportunidad y seré tuyo por siempre Eres más que tu amigo, te plancho y te cocino De mí recibirás solo amor y cariño Haremos la receta justa y perfecta, solo tú y yo Tremenda fiesta, golpe bajo y DJ Black Otro palo, salón de la fama, ya tú sabes quién es Yo te tengo en salsa, yo te tengo en salsa Yo te tengo en salsa, mamita, yo te tengo en salsa Yo te tengo en salsa Yo te tengo en salsa Yo te tengo en salsa, mamita linda, yo te tengo en salsa Mira esa chica como camina con ese tumbado del pasillo a la cocina Si como caminas tú a mí me cocinas, pegado a ti me tendrás toda tu vida Oye muchachita, tú me tienes loco, te tengo en salsa, que buena tú estás Cuando lo meneas, aumenta mi sensación, firma mi sentencia Ya me vas a matar Quiero pasar mi vida como esclavo a tus pies Tú da las órdenes que yo las cumpliré Pide por esa boquita, mamita, que yo tengo aquí lo que tú necesitas Yo te tengo en salsa Yo te tengo en salsa Yo te tengo en salsa Mamita linda, yo te tengo en salsa Yo te tengo en salsa Que yo te quiero Yo te tengo en salsa Mamita linda, yo te tengo en salsa Mamita linda, yo te tengo en salsa Que yo te tengo en salsa Oye, ya me estoy desesperando y tu veneno me está destrozando Quiero ser el dueño de tu vida y poco a poco darte medicina Sube, que me estás influenciando y de mi vida te estás apoderando Dale, que yo voy pa'l suelo y estoy nocao por tu mal genio Yo te tengo en salsa, yo te tengo en salsa, yo te tengo en salsa Mamita linda, yo te tengo en salsa Yo te tengo en salsa, yo te tengo en salsa Yo te tengo en salsa, mamita linda, yo te tengo en salsa Te tengo en salsa Ja, no te dije ya que yo iba creciendo Aprieta, porque voy pa' encima Yo te tengo en salsa Yo te tengo en salsa Yo te tengo en salsa Mamita linda, yo te tengo en salsa 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 Mamita linda, yo te tengo en salsa Oye muchachita, tú me tienes loco Te tengo en salsa, que buena tú estás Cuando lo meneas, aumenta mis ansias Firmas mi sentencia, me vas a matar Eres el ingrediente que en mi mente siempre está presente Tu forma de caminar me calcó en la mente No me interesa lo que piense la gente Me das una oportunidad y seré tuyo por siempre Eres más que tu amigo, te plancho y te cocino De mí recibirás solo amor y cariño Haremos la receta justa y perfecta Solo tú y yo, ja, tremenda fiesta Golpe bajo y DJ Black Otro palo, salón de la fama Salón de la fama, ya tú sabes quién es Yo te tengo en salsa Ay que rico mami, yo te tengo en salsa Yo te tengo en salsa Dame, dame, dame Yo te tengo en salsa 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 Mamita linda, yo te tengo en salsa Mira esa chica como camina Con ese tumbado del pasillo a la cocina Si como caminas tú a mí me cocinas Pegado a ti, me tendrás toda tu vida Y muchachita tú me tienes loco Te tengo en salsa, que buena tú estás Cuando lo meneas, aumenta mis ansias Forma mi sentencia, me vas a matar Quiero pasar mi vida como esclavo a tus pies Tú da las órdenes que yo las cumpliré Pide por esa boquita mamita Que yo tengo aquí lo que tú necesitas Yo te tengo en salsa Yo te tengo en salsa Yo te tengo en salsa Mamita linda, yo te tengo en salsa Yo te tengo en salsa Que yo te quiero Yo te tengo en salsa Mamita linda, yo te tengo en salsa Mamita linda, yo te tengo en salsa Que yo te tengo en salsa Oye, ya me estoy desesperando y tu veneno me está destrozando Quiero ser el dueño de tu vida y poco a poco darte medicina Sube, que me estás influenciando y de mi vida te estás apoderando Dale, que yo voy pa'l suelo y estoy nocao por tu mal genio Yo te tengo en salsa, yo te tengo en salsa, yo te tengo en salsa